La salud ha tenido muchísimos hitos a lo largo de la historia, pero el más grande es la vacunación. Este día conversaremos con un reconocido genetista y le daré paso para que se presente él mismo. César, por favor. Hola, gracias por la invitación. Yo soy médico genetista, tengo una especialidad en genética molecular humana, tengo una maestría en biología de enfermedades infecciosas y un doctorado en biología. Dirijo actualmente el Centro de Investigación Genética y Genómica de la Universidad UTE. Perfecto. Muchas gracias por acompañarnos más bien. Quería hacerte algunas preguntas. Hoy quiero ser un estudiante tuyo más. Y ante esto, básicamente, quisiera que nos cuentes un poquito, después de Edward Jenner, que revoluciona con el inicio de la vacunación, ¿qué hitos han venido forjándose con respecto a este tema? ¿Qué nos podrías tú destacar sobre ello? Bueno, hay muchas cuestiones sobre el tema vacunas, ¿no? Las vacunas, en realidad el aparecimiento de las vacunas, pese a que antes de Jenner había experiencias en diferentes partes, incluso desde la China, que se había probado con la misma mentalidad, el tema de inocular un bicho para que produzcan anticuerpos y eso usar en otras personas, que es básicamente el concepto de vacuna inicial. Entonces, luego, bueno, viene el tema de Pasteur, el desarrollo de las vacunas ya diferentes, como del tétanos, de tuberculosis, de viruela, varicela, rubiola, y cuando uno ve el conjunto de todas estas vacunas, creo que están como en 18 las actualmente que se distribuyen de forma masiva en la población. El efecto ha sido dramáticamente importante, ¿no? Si uno compara la situación de salud antes de las vacunas y después de las vacunas, la tasa de mortalidad cambió totalmente, disminuyó tanto que si uno podría atribuir por qué el sistema, los organismos, las personas viven mucho más, incluso tiene que ver con el estado de salud de las personas a través del tema de vacunación. La vacunación hizo un cerco con los bichos existentes y eso hizo que las personas puedan tener mejores probabilidades de vida. Se sigue investigando vacunas porque hay muchos virus, parásitos, la malaria, por ejemplo, que no se ha tenido la suficiente fuerza como para desarrollar esas vacunas. Están en fase de investigación, se sigue haciendo aportes, pero no se ha logrado todavía. Incluso podríamos hablar de vacunas genéticas cuando se desarrolló, con la misma tecnología, se desarrolló una curación a una enfermedad pulmonar, que es la fibrosis quística, en que se ponía a las personas un adenovirus con el gen de la fibrosis quística y por aerosoles se contaminaban las personas y se curaban los síntomas pulmonares. Entonces, eso se hizo ya hace más de 10 años. Entonces, cuando hay el argumento de que las vacunas son las nuevas, estas del COVID, son vacunas nuevas, recién probadas, no es verdad. Desde el año 2003 incluso ya existen experiencias de este tipo de vacunas y el tema de la fibrosis quística es un buen ejemplo. Entonces, las vacunas han solucionado muchas cuestiones de salud de la humanidad, ha bajado la mortalidad por eso y la mortalidad infantil sobre todo. En países del tercer mundo el tema de vacunación ha sido impactante. Ha quitado toda esta carga que teníamos por, como somos países de economías débiles, los países del tercer mundo, clasificados así. O en vías de desarrollo, para que suene mejor. Yo incluso a veces lo de desarrollo también no me gusta porque dices, ¿quiénes serán los desarrollados? Cuando analizas las guerras, los bombardeos y todo, dices, no estoy seguro. Pero bueno, digamos de economías débiles. Entonces, eso ha provocado que el mundo cambie. Es tan dramático el tema que América logró liberarse, por ejemplo, de la poliomielitis. Pero África recién el año pasado se libera de la poliomielitis. ¿Por qué? Justamente por ser un continente con una economía tan débil, el acceso a la vacunación era escaso. Y los problemas de la poliomielitis son tremendos, con todo el problema muscular que produce. Entonces, las vacunas hay que agradecerles, hay que ser un aficionado, hay que ser un pro vacunas, porque esa ha llegado en realidad a solucionar muchos de los problemas humanos. Los detractores tienen unos curiosos datos sobre las vacunas, pero yo soy de los pro vacunas. Exacto. De ahí, por ejemplo, hay un tema que mencionaba súper importante con la poliomielitis. Nada más no es un tema de salud, sino también un tema económico. Porque personas que tenían poliomielitis eran totalmente algo que disminuía la población económicamente activa a futuro, a lo menos en el tema de trabajo físico. Y a partir de eso, también hay muchas personas que cuestionan el por qué en nada más un año se pudieron desarrollar vacunas contra la COVID-19 y no así contra otras enfermedades como el VIH. Ante eso, ¿tú qué nos podrías decir? Bueno, el tema de la vacuna COVID es en realidad un logro interesante porque si podemos comparar, por ejemplo, por qué no se ha hecho vacuna contra la malaria, por qué no se ha hecho vacuna contra el HIV, si se ha hecho con el papiloma virus, por ejemplo. Entonces dices, a ver, las condiciones del virus son diferentes y del parásito de la malaria totalmente diferentes. Es un parásito que escapa el sistema inmune facilísimo. Se adapta a las nuevas condiciones que le provoca el hecho de poner una vacuna. Entonces, por eso es que no se la ha desarrollado. El tema de VIH, el virus es un retrovirus que no pasa con el COVID. Como es un retrovirus, se mete en el ADN de las personas y al meterse en el ADN de las personas se esconde. Y al esconderse evade el sistema inmune y evade las pruebas de vacunación. Entonces, lo que se está apuntando con el HIV, por ejemplo, es a detener la entrada a la célula a través justo de un concepto que se aplica ahora en la vacuna del COVID, que es el receptor de la membrana. Entonces, el virus se pega así como una cuestión de llave cerradura, se pega. Entonces, en el tema del COVID es diferente. El virus del COVID es de ARN, de una sola cadena. No se integra al núcleo de la célula como el otro del VIH. Y al no integrarse, simplemente usa el aparataje celular para producir sus propias proteínas. Y esas proteínas son las que rearman el virus y empiezan a contagiar. Jamás, entonces, se mete en la célula. Eso, en el núcleo de la célula. Entonces, esa diferencia que parece muy sutil, hace que el tema de vacuna para el VIH sea tan compleja y que para el COVID sea, digamos, desarrollada en tan poco tiempo, porque se conocían muchas cosas del virus. Entendiendo todo lo que nos ha contado César, podemos determinar que, primero, estos entes que estábamos ejemplificando son totalmente distintos, hablando de COVID y VIH. Y, además, la inversión es una situación súper importante, porque la investigación se puede financiar para poder hacerla más rápido y mejor. Hay una pregunta que me suelen hacer súper frecuentemente. ¿El virus es un ser vivo? No se lo puede definir como un ser vivo, porque no tiene la capacidad de dividirse, que es una de las características. Pero es parte de todo este conjunto de organismos que están dentro de lo que serían los organismos vivos. O sea, por sí mismo el virus no vive. Necesita siempre estar en otra parte, parasitar, meterse, involucrarse con el mecanismo celular. Si no, simplemente no vive. Entonces, como decir que por propia característica es vivo, no. Y por eso es una clasificación diferente, ¿no? Los ciertos son todo este, los virus son todo un conjunto, una especie dentro de toda la clasificación, pero está dentro de la biología, digamos así, ¿no? Entonces, el virus solo no vive. Entonces, por sí mismo no es vida. Pero está dentro de todo lo que se considera el juego este vital, ¿no? De la biología. Eso es súper importante, porque las personas muchas veces tienen esta duda, y ante eso hay que aclararlo. O sea, no son seres vivos como tal, pero forman parte de todo el conjunto de lo que nosotros llamamos vida. Ahora, con respecto a la COVID-19, tenemos un montón de vacunas que han ido saliendo. Aquí en el Ecuador están Pfizer, AstraZeneca, Sinovac y se ha aprobado Sputnik V. Sobre ellas, ¿qué nos puedes comentar? Bueno, primera cosa que todas las vacunas, todas que se han desarrollado, están probadas que son efectivas. La primera cosa. Las de ADN o las de ARN. La diferencia, en realidad, es que las de ARN usan justo esta función que describimos, que el ARN entra al aparataje de la célula, no entra nunca al núcleo y empieza a producir proteínas. Entonces, la vacuna de ARN se caracteriza por eso. Entra a los ribosomas, a la fábrica de proteínas y empieza a producir proteínas y el organismo lo que hace es reaccionar contra estas proteínas extrañas. Las de ADN, en cambio, esas pasan por un proceso curioso que es, le duplican su material genético, la primera fase, luego le ponen dentro de un virus y este virus te inocula. Un virus que es defectivo, un virus que no es dañino, un virus que no te va a hacer nada. Entonces, produce lo mismo. Entonces, llega al aparataje celular, esta sí se involucra con el núcleo celular, empieza a dar las órdenes de que se produzcan las proteínas, sobre todo la proteína S de espiga, que es la específica, y el organismo reacciona contra esta proteína y de esa manera tú te cubres inmunológicamente contra la enfermedad. Entonces, todas, porque no solo estas cuatro, cualquiera que hablemos, moderna, la de Johnson & Johnson, otras incluso cubanas que están ahora siendo ya validadas, otras chinas, porque hay como cinco chinas que están ya en proceso de aprobación, incluso aquí mismo en el Ecuador. Y entonces, son efectivas, tienen los problemas típicos de cualquier vacuna, pero no son riesgosas, o sea, no te va a pasar nada con tu material genético. No porque sean genéticas, te va a pasar algo a ti como individuo, algo con tu material genético. Tanto el ADN como el ARN que se usan van a ser en un periodo de tiempo corto que se calcula que está entre cinco hasta diez, doce, lo máximo como veinte, un días, este material genético que te ponen desaparece, pero en ese tiempo tú has creído, has creado ya los anticuerpos. Entonces, pero ninguna es dañina, ninguna te va a cambiar tu esencia genética, que ese es uno de los mitos que se nos ha dado, y sobre todo la bulla que ha provocado los antivacunas, que dicen que te altera tu material genético. Eso es mentira, no pasa, no puede pasar, porque la esencia de los dos tipos de vacuna ADN o ARN es diferente. Nunca en la vida van a producir cambios en el material genético de la persona. Perfecto. Yo normalmente a mis pacientes suelo hacerles una analogía. Cuando entra el SARS-CoV-2, que causa la COVID-19 en nuestro cuerpo, genera una reacción peleando contra nuestras células de defensa, y después, si es que logramos ganarle, generamos inmunidad. Una vez que nosotros, en cambio, estamos destinados a cubrir esta inmunidad por medio de una vacuna, lo que sucede es que las vacunas es como entrenarles a nuestras células de defensa, y para una próxima vez, para una vez que ya vean al virus, lo enfrenten de manera inmediata e impidan que pueda atacarnos o hacernos daño. Entonces, sería como un entrenamiento. No nos va a afectar de ninguna manera. Lo has ejemplificado tú también de manera perfecta, y por eso eres un excelente docente. Gracias. ¿Qué ahora tú les dices a tus alumnos sobre esta situación? ¿Cómo les pides que empiecen a divulgar la ciencia? Que eso es súper importante. Bueno, como he tenido opción de dar, en realidad, muchas charlas, muchas clases sobre el tema, siempre hemos estado hablando de esto, de los mitos que hay sobre las vacunas y estas tergiversaciones sobre si me va a hacer daño, si no me va a hacer daño, y el mensaje siempre es el mismo. Estas vacunas no hacen daño, no te cambian tu material genético. Hay que ponerse la vacuna a que tengas acceso, porque todas están demostradas que tienen entre el 75%, la más baja, hasta el 96% de eficiencia y efectividad. Entonces, eso significa que voy a estar protegido, versus, y ahí se puede comparar cifras, ¿no es cierto? Si yo tengo una tasa de letalidad, es decir, cuántas personas se mueren por el virus, está en el Ecuador, está de 4.7 este momento, estuvimos en 5.4, y algún momento, en el año pasado, llegamos al 10% de letalidad. Es una cosa espantosa, es altísima. Entonces, si la probabilidad de que la vacuna te cause algún efecto secundario, desde solo el enrojecimiento, hacia el tema que es muy raro de trombosis, o esta neuritis transversa que te puede dar, la probabilidad de que te pase eso, la mayor es de 0,0001%. Entonces, dices, me vacuno. Si la probabilidad de morirme es de 4.7, y la de que me pase algo diferente, de efecto secundario, es de 0,0001, me vacuno. Totalmente. Ahora, no sé si nos puedes contar un poco sobre un médico inglés que desarrolló un estudio y hablaba sobre la relación que podían tener las vacunas con el autismo, aunque esto después fue desmentido totalmente, quisiera que tú nos cuentes. Sí, efectivamente, el tema de que se había asociado que las vacunas producían autismo, estaban asociados al autismo, fue desvirtuado rapidísimo. Una vez, la revista, creo que es Sainz la que publica esto, y dos años después tiene que retractarse, porque las pruebas eran tan evidentes que no era verdad que a la luz del conocimiento científico real se descarta esa posibilidad. El tema es que los antivacunas usaron esta información de esta asociación que se hizo al inicio con el autismo para decir que las personas que se vacunan tienen riesgo de tener hijos con autismo. Entonces, eso es falso también, ya fue descartado. Entonces, los antivacunas han hecho mucha bulla y al mismo tiempo han hecho mucho daño, porque al decir que las vacunas tienen que ver con Guillain-Barré, que es una parálisis progresiva, que tienen que ver con el autismo, que tienen que ver con cánceres, etc., hacen daño porque las personas, efectivamente, como hacen bulla a los antivacunas, dicen, no, es que no hay que vacunarse. Y cuando haces el análisis científico real del aporte de las vacunas a todo el esquema de salud de una sociedad, es espectacular. Entonces, una de las formas de detener la pandemia actual es más bien el vacunar a la mayoría de la población. Hay que recordar que debes llegar al 70% de vacunación para tener el efecto rebaño. Y en eso se fundamentan los antivacunas. El efecto rebaño, efectivamente, los vacunados protegen a los no vacunados. Entonces, imagínate que exista un número mayor de no vacunados. Va a ser población susceptible, población que va a reproducir el problema que tenemos de salud actual, colapso del sistema, no hay camas, no hay medicamentos, etc. Entonces, es grave el tema de no vacunarse. Y con respecto a esto, la aparición de nuevas variantes, quiero que nos comentes un poquito, hace poco también habías conversado sobre esto. ¿Qué pasa con las nuevas variantes, las que ya están circulando en el país, las que se escuchan normalmente? Bueno, hay dos variantes que son, digamos, dos cepas que son las, digamos, como las madres de todas. La primera que se llamaba D614. Es a los pocos meses es reemplazada por una variante más contagiosa, que es la G614. Pero la D, la primera, también tenía un montón de hijos. Esos hijos que tienen variación en su material genético se llaman variantes. Entonces, la nueva, la nueva cepa que está en el mundo es la G614, también tiene hijos. Y estos hijos ocupan un lugar entre todos los hijos virus. Y estos hijos virus son las variantes. Entonces, las variantes pueden ser variantes que no te produzcan mayor problema o variantes que sí te produzcan un mayor problema. ¿Cuáles son los problemas que se ha detectado con al menos con las cuatro variantes que se las llaman las variantes de preocupación, que son la de Reino Unido, la de Sudáfrica, la de Brasil, la de la India, que son las, en realidad, las más potentes? Estas varían su material genético y al variar su material genético porque el propio virus cambia, por propia naturaleza cambia. Para adaptarse. Para adaptarse. ¿A quién adaptarse? ¿Adaptarse dónde? Al huésped. Y el huésped, al usar su inmunidad, lo que hace es provocar que el virus también cambie. Entonces, en esta lucha de, digamos, de sobrevivir el huésped con el virus, también se crean nuevas variantes. Estas nuevas variantes son más preocupantes porque podrían ser variantes más agresivas. De hecho, aparecen las más agresivas. También se ha visto que hay variantes que han ido apareciendo menos agresivas, pero estas cuatro que la Organización Mundial de la Salud dice que son las variantes de preocupación, efectivamente, son más contagiosas, empiezan a invadir diferentes grupos de edad. Las primeras invadían más a gente mayor pasados los 50 años y en cambio estas ya se ve en niños y en adolescentes. Hay una diferencia en grupos de edad. Incluso muertes, muertes de adolescentes. Ya en Ecuador, 1.500 más o menos muertos niños por el tema de las nuevas variantes. Entonces, el virus para adaptarse muta y mientras más nos tardemos en vacunar, mayor probabilidad tenemos de que el virus mute y aparezcan nuevas variantes. Entonces, por eso la necesidad de vacunar rápido y a la mayoría de población, porque si no, vamos a convivir con este virus. Probablemente convivamos, pero ya no con la agresividad que tiene. Con respecto a esto, ¿cuál es la proyección que debemos tener nosotros para divulgación científica? ¿Cuál es la motivación para los jóvenes médicos, biólogos, todo el personal sanitario que empiece a dedicarse más a la investigación y divulgación? ¿Qué podrías recomendar tú? Bueno, pienso que el Ecuador es un país que necesita más investigación, necesita más gente involucrada con la investigación y eso significa mayor inversión en investigación, mayor coparticipación del Estado en las políticas de investigación, porque la investigación hace una cosa fantástica, que es crear conocimientos para uso humano y esos conocimientos, por ejemplo, el mismo tema de la vacuna, parte de investigaciones en beneficio humano. Entonces, si nosotros siempre vamos a depender de conocimientos extranjeros, nunca vamos a tener la posibilidad de desarrollar propias vacunas. Hay un proyecto en la universidad, en la SPOL de Guayaquil, que está tratando de desarrollar vacunas, tienen un buen protocolo, pero no hay apoyo político y entonces está parado ahí. Perú empezó a hacer lo mismo con vacunas de vía oral, incluso para tratar el COVID y si hay como destellos de investigaciones que son más bien personales, no como una política de un país y al final cuando tú comparas por ejemplo un país pequeño como Israel con una potencia tremenda de investigación y el número de conocimientos y patentes que produce versus lo que hacemos en Ecuador en las mismas áreas biotecnológicas de salud, es casi nulo lo que hacemos aquí. Entonces, si no investigamos, vamos a estar atados a conocimientos de otros en realidades nuestras, que eso también es tremendo porque tú como médico y la gente que nos mire como médicos van a saber que la realidad de nuestras enfermedades no es la misma que de otras partes. Exactamente. Y porque tenemos variantes incluso genéticas propias que nos hacen tener enfermedades diferentes, la manifestación puede ser diferente. En cáncer vemos eso, en discapacidades mentales vemos que hay variantes, en enfermedades comunes genéticas hay variantes y eso ¿por qué? Porque tenemos un background genético poblacional diferente. Por eso es que una de las líneas de trabajo nuestra que propusimos era evaluar los genes de predisposición a enfermarte por el virus, por el COVID. Y habíamos tenido un estudio previo con el VIH que se detectaba que hay un gen que te provoca resistencia a enfermarte, resistencia a enfermarte. Y de ahí incluso parte el concepto de la vacuna para el VIH. que hay un gen que te da una resistencia que se llama CCR5 y entonces este gen si tú lo tienes simplemente el virus no te entra, se acabó. Entonces, eso es lo que debemos evaluar en poblaciones como las nuestras. Tenemos muchos grupos étnicos, tenemos variación entre la altura, hace poquito salió un artículo en que la altura influye en las manifestaciones del COVID. y entonces es diferente vivir a 2.800 metros que vivir a nivel de mal y eso cambia incluso el tema de síntomas y signos de la enfermedad. Perfecto, estos datos son súper importantes, además porque nos permite entender que el mismo contexto de investigación que debemos empezar a desarrollar es para favorecer a nuestro entorno. Ahora, mientras tenemos conocimientos externos, ¿qué podemos decirle a las personas que en este momento cuestionan la aprobación que personalmente aplaudo del gobierno entrante de haberse abierto a la vacuna Sputnik V? Bueno, pienso que no solo deberíamos repetirnos a la Sputnik V, sino a cualquier vacuna que muestre eficiencia, efectividad y seguridad. Entonces, si aparece otra que tenga alta eficiencia y eficacia ya en la práctica para los pacientes, dices, esa hay que apuntar y si es que estamos peleando, hablabas antes del tema inversión, la primera inversión para las vacunas fue de 2 mil millones de dólares, en tres meses las ganancias de eso es de 8 mil millones de dólares para los fabricantes, de una sola casa fabricante. Entonces, dices, es tal el impacto de este tema de la vacunación que también produce unas ganancias exorbitantes y una diferencia tremenda en el tema de repartición de vacunas. Como hay esta pelea política con las vacunas también, porque no podemos estar ciegos de que si se rechaza un grupo de vacunas como se rechazó al Sputnik primero y todas las otras vacunas, por ejemplo, las cubanas que no sirven cuando están mostrando que sí. Entonces, hay un sesgo también ideológico-político sobre el tema científico y eso lo conocemos de siempre. O sea, hay una sola ciencia que apuntamos y eso no está bien. Deberíamos decir al revés, hay esta ciencia, proveemos esta en nuestro medio, investigación, y de ahí sí digamos cuál es la más eficiente para nuestro medio. Perfecto. La evidencia científica nos ha demostrado que la vacunación puede revolucionar desde la atención primaria de salud. La promoción y la prevención son claves. Ante eso, instamos a las autoridades a continuar trabajando, inspirando a jóvenes médicos, salubristas, personal sanitario que se involucren en este tema y podamos desarrollar investigaciones propias que favorezcan a nuestro entorno. Gracias César por habernos acompañado. Ha sido muy instructivo todo lo que nos has podido contar. Esperamos también seguir leyendo investigaciones tuyas y muchas gracias por estar presente en esto. Y muchas gracias también por haberme invitado, que tengan éxito en este programa y vamos adelante.